Bienvenidos al video tutorial del Sistema de Calificación de Empresas del Fobial, en el cual aprenderemos a ingresar la información legal, financiera y técnica, así como la información referente a los accionistas y representantes legales de su empresa. Antes de iniciar, es necesario que tenga en cuenta las siguientes consideraciones que son de suma importancia para el ingreso de su información. El sistema a utilizar está optimizado para el navegador Internet Explorer. De utilizar otro navegador, el sistema puede presentar errores continuamente. Usted debe haber leído el documento de calificación para tener una mejor comprensión de las instrucciones aquí brindadas. Además, debe haber solicitado a la GACI del Fobial el usuario y contraseña enviando nota dirigida a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, manifestando su interés en participar en el proceso y detallando las especialidades en las que se desea calificar. Usted puede ingresar al sistema las 24 horas del día hasta el día de la presentación del documento de calificación, ya que con la entrega del documento se cerrará el acceso a la plataforma. Si la empresa está actualizando su calificación, pero no ha ejecutado proyectos en el periodo desde que se le dio su calificación 2021 a la fecha, debe notificarlo en el documento que presenta para este periodo. De la misma manera, se procede con la experiencia del personal clave. Si la empresa se encuentra calificando por primera vez y no cuenta con experiencia de la empresa ni del personal clave o no posee equipo, deberá notificarlo por medio del documento de calificación que presente y no deberá incorporar ningún registro en el sistema. Cualquier consulta adicional deberá realizarla a través del correo uasi.fobial.com o por escrito, debiendo entregarla en las oficinas de la GACI del Fobial de acuerdo a lo establecido en el documento de calificación. Para comenzar, abra el navegador Internet Explorer y digite en la barra de direcciones www.fobial.com. Ahí encontrará en el menú la opción Servicios. Luego, despliegue la pantalla hacia abajo y en la opción Proveedores, dará clic en el link Sistema de calificación de proveedores para acceder al sistema. Para descargar el documento, deberá dar clic en el link Documentos importantes. Para accesar al sistema, digite su usuario y contraseña. Si se encuentra participando por primera vez en el proceso de calificación, presentó co-calificación en un proceso de contratación del año 2021, si participó en un proceso de calificación anterior al efectuado para el año 2021 o no logró calificar en el año 2021, deberá ingresar toda la información requerida en el documento. Las pantallas en el sistema se encontrarán sin ningún registro. Si usted se encuentra actualizando, el sistema ya cuenta con los datos que se ingresaron en su anterior participación, por lo que deberá ingresar sólo la información de la experiencia de la empresa y experiencia del personal clave que ha obtenido desde la presentación de la calificación 2021 a la fecha, además de la información del equipo actualizada. En la pantalla inicial encontrará la tabla que muestra las especialidades a las que su empresa puede aplicar. Recuerde que debe elegir entre ejecución o como consultor en el área de supervisión y diseño o cada una de estas opciones individualmente. Los enlaces de la derecha lo llevarán a las pantallas de ingreso de la información. La información legal y financiera requerida es la misma para las tres especialidades. Dependiendo de la especialidad con la que usted elija participar, dará clic en la opción legal o financiera e ingresará lo que se le solicite. En el caso de los consultores que apliquen en las opciones supervisión y diseño, esta acción deberá hacerla una sola vez en cualquiera de los enlaces. La información técnica se agregará por cada especialidad en la que usted haya decidido participar, a excepción de la maquinaria y equipo, ya que estos son los mismos para todas las especialidades. Basta con que los ingrese una vez. Comenzamos ingresando los datos legales. El número de ítems varía de acuerdo a la naturaleza del participante, ya sea lo haga en su carácter de persona natural o jurídica. Los documentos legales requeridos están establecidos en el documento de calificación. Si usted no se encuentra actualizando, encontrará la pantalla en blanco y deberá marcar con un cheque los documentos que presenta. En el caso de las actualizaciones, si alguno de los requisitos solicitados ya fue presentado a fobial y no ha sufrido modificaciones, se escribe en la casilla observaciones la frase No hay modificaciones. Si existe algún ítem de los solicitados que no aplique a su empresa, escriba en la casilla observaciones las letras NA. La casilla observaciones también será de utilidad para escribir el número de folio en el que se encuentra el documento solicitado según la información presentada en físico. Además, recuerda registrar el domicilio de la empresa según la escritura de constitución. Para guardar la información, presiona el botón guardar. Le aparecerá un mensaje de confirmación que los datos han sido guardados en el sistema y lo llevará a la página de inicio. Luego, continúe con el ingreso de la información técnica en lo que se refiere a la experiencia de la empresa y la del personal clave. Como ya se ha explicado anteriormente, esta información debe ingresarse por cada especialidad en la que haya decidido participar, ya sea como ejecutor en la opción Ejecución o como consultor en las opciones Supervisión y Diseño. Los consultores pueden participar solo en una de las especialidades o en ambas. Si se participa en ambas, se debe ingresar la misma información en las dos opciones, ya sea se encuentra actualizando o participando por primera vez. Ahora procedemos a ingresar la experiencia de la empresa dando clic en el vínculo correspondiente y luego clic en la flecha naranja. Al cargar la pantalla, le mostrará los proyectos ingresados en participaciones anteriores o en blanco si participa por primera vez. Para ingresar un proyecto nuevo, presione el botón Adicionar. En los recuadros que aparecen en la parte inferior, ingrese los datos que se le soliciten. Recuerde, no deje campos sin llenar. En el campo Descripción del proyecto, deberá detallar las principales actividades ejecutadas en el proyecto. En el campo Propietario, se refiere a la institución o empresa propietaria del proyecto, por ejemplo, MOP, FOBIAL u otro. Ingrese el monto del proyecto. Luego, se debe definir el periodo de ejecución del proyecto, colocando la fecha inicial y la fecha de finalización. Además, deberá seleccionar si el proyecto que está ingresando fue ejecutado por subcontrato o no. El campo Página de referencia indica el número de página del documento en el que se presenta la documentación de respaldo del proyecto ingresado. El campo Porcentaje de avance deberá completarse al 100% si el proyecto ya está finalizado. Si el proyecto se encuentra en ejecución, deberá escribir el porcentaje de avance en el que se encuentra la obra. Además, deberá indicar si el proyecto ha sido ejecutado en asocio y cuál fue el porcentaje de participación dentro del mismo. Si desea cancelar el ingreso de la información, presione el botón Eliminar o Cancelar. Es importante mencionar que no puede editar ni borrar un proyecto ya ingresado, por ser parte de su experiencia ganada. Si al ingresar un proyecto no aparece el registro más que la cantidad de 0 dólares, es porque usted está utilizando un navegador distinto al Internet Explorer. Así que utilice ese navegador e ingrese de nuevo el registro del proyecto. El botón Regresar lo llevará nuevamente a la página de ingreso de Información Técnica. Ingrese a continuación la información del personal clave. Esta información debe ingresarse por cada especialidad en la que haya decidido participar, ya sea como ejecutor en la opción Ejecución o como consultor en las opciones Supervisión y Diseño. Los consultores pueden participar solo en una de las especialidades o en ambas. Recuerde que si se participa en ambas, debe ingresar la misma información en las dos opciones, ya sea se encuentra actualizando o participando por primera vez. Proceda llenando los campos Nombre Grado académico Duy Y Registro de profesional Posteriormente, deberá dar clic en la opción Guardar. Si usted se encuentra actualizando y lo que desea es reemplazar un profesional, deberá borrar el nombre del profesional que se encontraba registrado en el sistema, luego colocar el nombre del profesional que desea incorporar, Y no olvide marcar el cheque de nuevo que se encuentra a la izquierda de la casilla del nombre del profesional. Además, debe registrar los datos restantes como se explicó anteriormente y luego presione el botón Guardar. Una vez concluido, estaremos listos para agregar la experiencia de cada uno de ellos presionando la flecha naranja. Si usted se encuentra actualizando la información, en la pantalla le aparecerá una tabla con los proyectos ingresados para el profesional en anteriores participaciones, los cuales no podrá editar ni eliminar por ser experiencia ganada por el profesional. Caso contrario, si se participa por primera vez, la pantalla aparecerá sin ningún registro. Para ingresar un proyecto nuevo, dé clic en el botón Adicionar. Complete la información solicitada, como el nombre del proyecto, nombre de la empresa para la cual ha trabajado el personal, cargo en dicho proyecto, la fecha de inicio y fin en el cargo, la página de referencia en la cual se presenta la documentación de respaldo de dicho proyecto, opcional una observación y por último, el tipo de proyecto. Recuerde no dejar en blanco ningún campo. Para finalizar, presione el botón Guardar. El procedimiento descrito anteriormente se realiza de la misma manera en cualquiera de las tres especialidades. En el caso que se haya reemplazado personal clave, se debe ingresar la experiencia del nuevo y posteriormente Fovial se encargará de borrar los proyectos registrados del personal anterior. Para terminar la parte técnica, ingresaremos la información del equipo, el cual debe ser ingresado una sola vez. Esto significa que para el caso de ejecución se ingresa en la opción Ejecución, pero en el caso de los consultores que opten por ambas especialidades, Supervisión y Diseño, esta acción deberán realizarla una sola vez en cualquiera de los enlaces. Arta el clic en Equipo, se desplegará el listado de maquinaria y equipo requerido por Fovial. Para ingresar la información del equipo propiedad de la empresa, debe dar clic en la flecha naranja del equipo que desea incorporar. Si usted participa por primera vez, no aparecerá ningún registro y deberá seleccionar la opción Nuevo equipo que aparece en la parte inferior de la pantalla y tendrá que completar la información solicitada. Si usted se encuentra actualizando, recuerde que en este listado puede editar o eliminar cualquier equipo que haya ingresado en anteriores participaciones. Para ingresar un equipo, debe dar clic en el botón Nuevo equipo. Se desplegarán unos controles en la parte inferior los cuales deberá completar con la información solicitada. Recuerde, es importante que ningún campo quede en blanco. En el caso que lo solicitado no aplicara para el equipo que está incorporando, debe ingresar el identificativo NA. El campo Placa de vehículo será rellenado automáticamente con un número correlativo si no está ingresando un vehículo. Es indispensable que si usted se encuentra ingresando un vehículo automotor, le asigne el número de placa correspondiente. El sistema no le permitirá guardar la información sin que usted haya seleccionado el país de ubicación donde se encuentra el equipo. Si se encuentra ingresando equipo que ha sido adquirido después del proceso de calificación 2021 a la fecha, debe marcar el cheque que indica esta condición. Es equipo adquirido en el año 2021. Las fichas técnicas del equipo que son solicitadas en el documento de calificación serán generadas desde el sistema. Para ello, primero deberá generar e imprimir el cuadro 2, cuadro de maquinaria y equipo para ejecución, supervisión y diseño, desde la pantalla de Inicio de incorporación de información, dando clic en la opción Equipo. Luego clic en el botón Reporte Equipo, que aparece en la parte inferior de la pantalla. La acción anterior lo llevará a la pantalla donde se genera el cuadro 2. Usted deberá dar clic en el ícono del disco seleccionando la opción que más le convenga, ya sea en formato Excel y Word, para editar el documento o en PDF para imprimirlo directamente. El cuadro 2 deberá ser presentado como lo indica el documento de calificación. Una vez se haya impreso el cuadro 2, esto habilitará los controles para ingresar la información que forma parte de la ficha técnica. Para generar desde el sistema las fichas técnicas del equipo, deberá dar clic en la flecha naranja que está junto al equipo que requiera ficha técnica. Esto desplegará nuevamente el listado del equipo ingresado. Posteriormente debe dar clic en la opción editar y en la parte inferior de la pantalla podrá visualizar que se han habilitado los controles que le permiten cargar las imágenes de vista frontal y trasera del equipo. Además, la imagen de la tarjeta de circulación para los vehículos automotores, que también deberá ser de vista frontal y trasera, siendo un total de 4 imágenes a cargar. En el caso de equipo que no es vehículo, deberá cargar la fotografía con el número de serie la cual deberá ser legible, siendo en este caso un total de 3 imágenes. La suma del tamaño de las imágenes a cargar puede ser hasta de 4 megabytes. Adicionalmente, está el campo de observaciones para que usted pueda ingresar información correspondiente al equipo que está ingresando. Para cargar las imágenes, presione el botón examinar. Busque la imagen que desea cargar y luego da clic en el botón abrir. Repita esta acción para cada imagen. En la parte inferior, presione el botón actualizar y luego podrá dar clic en el botón imprimir ficha. Con el reporte en pantalla, utilice el botón del disco para exportar el archivo a Word. Edite el documento para adicionar el nombre de representante legal. Recuerde que la ficha técnica debe presentarse con la firma de representante legal y sello de la empresa tal como lo establece el documento de calificación. Es importante mencionar que si usted ingresa un equipo al sistema después de que se haya impreso el cuadro 2, el correlativo de los equipos cambiará, por lo que tendrá que volver a generar alguna de las fichas de los equipos. Ahora que hemos finalizado el ingreso a la información técnica, procederemos a ingresar la información financiera. Como se había explicado anteriormente, la información financiera requerida es la misma para las 13 especialidades. En el caso de los consultores que apliquen en las opciones Supervisión y Diseño, esta acción deberá hacerla una sola vez en cualquiera de los enlaces. Ingrese los datos para los periodos solicitados, salvo el de Contribución en Equipo y Maquinaria, el cual se obtiene automáticamente de los datos en Maquinaria y Equipo que usted ingresó. De igual manera, el monto de patrimonio se calcula automáticamente cuando usted guarde la información. Si su empresa sufrió pérdidas en algunos de estos periodos, recuerde ingresar el valor en negativo. Ahora usted puede visualizar las casillas de líneas de crédito bancarias y líneas de factoraje. La sumatoria de ambas cantidades será calculada por el sistema y expresada en la casilla Total Líneas. Adicionalmente, si usted presenta líneas de crédito con proveedores, deberá ingresar las cantidades de las constancias por rubro, tal como se especifica en el documento de calificación y se muestra en el sistema. Justo al lado, podrá visualizar el porcentaje considerado en cada una de las constancias. Este valor será calculado automáticamente por el sistema, así como el que aparece en la casilla Total Crédito. Recuerde que el monto de la casilla Total Crédito no puede ser mayor que el monto de su patrimonio. Si el cálculo resultante de la casilla Total Crédito es mayor al monto de su patrimonio, el sistema le mostrará un mensaje y limitará el valor del Total Crédito al monto del patrimonio. En el caso que usted seleccione Participar en la Especialidad Señalización y Seguridad Vial, será habilitado el campo correspondiente a la línea de crédito de proveedores de pinturas termoplásticas, pinturas líquidas, lámina galvanizada, papel reflectivo, defensa metálica, tubería galvanizada. Caso contrario, tal como lo establece el documento de calificación, no serán habilitados. Una vez finalizado el ingreso de la información financiera, procedemos a ingresar la información correspondiente a los accionistas de la empresa. Para ello, diríjase a la pantalla inicial y dé clic en el vínculo Accionistas para cualquier especialidad en la que aplique. En esta pantalla digitará el nombre completo, número de NIT y porcentaje de participación de los socios o accionistas de su empresa. Luego, presione el botón Agregar, con lo cual se adicionan los datos a la tabla inferior. En esta tabla podrá verificar el total del porcentaje ingresado. Repite el proceso hasta completar el 100% de participación con cada uno de los socios o accionistas ingresados. A este punto, la información no está guardada. Primero debe agregar los datos de representante legal y apoderado legal. Es obligatorio que ingrese los datos de al menos un representante legal. Si aplicara en su empresa, digite los datos de un segundo representante legal y apoderado legal. Ahora podrá guardar la información presionando el botón Guardar. Para salir de la aplicación, presione en el menú principal la opción Salir. Con esto, damos por finalizado el videotutorial y agradecemos su atención y esperamos su participación en este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!